Somos al Sol, Salsa de Corazón. Y de Corazón también te invitamos a que puedas también donar en este Teletón 2015. Recuerda que hay mucho todavía por llegar a la meta, entonces te estamos pidiendo este sábado por la tarde, que te acerques, ya está toda la gente acercándose, está enviando sus mensajitos, acercándose también a los diferentes bancos que lo pueden hacer y también puedes informarte a través de las redes sociales, a través de la televisión de todo lo que se está dando, artistas nacionales e internacionales, estamos apoyando esta causa. Así que amigos la invitación está hecha, vengan y donen porque hay muchos sueños que cumplirse y a través de Teletón todos esos sueños podrán hacerse realidad.